Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Belén Zapata Señal Informativa La noticia donde estés Registro civil en Guadalajara podrá cazar a personas del mismo sexo Nuevamente es rescatado de aguas en Puerto Vallarta otro venado con la blanca van tres en menos de once días Innecesario esperar hasta el 2018 para proponer cambio al modelo de desarrollo del país dice Cuauhtémoc Cárdenas de visita en Jalisco Firman convenio ITEI y CEDIS funcionarios se capacitarán en manejo de datos personales y transparencia En la Señal Nacional, la Fiscalía Anticorrupción Española dijo que no apelará a la decisión de un juez de dejar libre bajo caución al PRIista Humberto Moreira Por el momento no hay alerta en el país ante el virus del Zika pero será a partir de abril cuando aumenten los casos debido al calor y después a la lluvia, señaló Pablo Curi Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud En la Señal Internacional, grupos de defensa de los veteranos de guerra acusaron a Donald Trump de usarlos políticamente luego de que decidió boicotear el debate presidencial en la cadena Fox y sustituirlo por un evento de recaudación de fondos para veteranos La posibilidad de que Corea del Norte lance un misil de prueba en fecha próxima ha vuelto a encender las alarmas en la comunidad mundial en particular después de que se confirmó que Pyongyang probó algunos componentes de la bomba H como le va muy bien Muy buenas tardes y bienvenido a esta segunda emisión de Señal Informativa Estamos entrando puntuales a nombre de todo este equipo que hace posible este espacio de noticias una servidora Belén Zapata le da las gracias y por supuesto le invita para que nos acompañe durante las dos próximas horas, desde este momento y hasta las 15 horas 3 de la tarde estaremos llevando a usted lo más reciente la información local, nacional e internacional en un día frío en la zona metropolitana de Guadalajara y en gran parte del país continúa esta onda gélida del norte afectando al territorio nacional se espera que sea un fin de semana igualmente frío y particularmente helado sobre todo para algunos estados del norte más adelante le daremos detalles del pronóstico que tiene para los próximos días el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara en el ambiente económico y financiero pues también el clima bastante frío y es que aparentemente los números siguen sin ser del todo favorecedores la economía mexicana se expandió 2.5% en 2015 superior al 2.1% registrado el año previo según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el dato está dentro del rango previsto por Hacienda de 2 a 2.8% y en información de la localidad le hemos dado cuenta de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha declarado inconstitucional algunos artículos de nuestro Código Civil en Jalisco ha pedido que se hagan modificaciones con lo cual el matrimonio igualitario en Jalisco ya es una realidad en el caso particular de la capital Guadalajara el presidente municipal de esta ciudad Enrique Alfaro ha girado instrucciones al registro civil para que a partir de este viernes cualquier pareja que desee contraer matrimonio en el municipio pueda hacerlo sin ningún tipo de impedimento agregó que la modificación del Código Civil de Jalisco seguirá su curso en el Congreso del Estado pero en función de los términos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que los artículos 258, 260 y 267 bis son inconstitucionales el gobierno de Guadalajara procederá de inmediato para hacer valer las garantías individuales plasmadas en la Constitución pues ahí tiene esta declaración del presidente municipal hay un debate previo en el Congreso del Estado ayer le decíamos que los legisladores no se ponían del todo de acuerdo de si esta disposición de la Suprema Corte de Justicia entraba ya de inmediato en funciones en Jalisco los legisladores señalaban que es necesario seguir todo un proceso en el que habrá un debate aunque al final de cuentas tendrán que aprobarlo pero definitivamente tiene que seguir un trámite y ser publicado en los órganos oficiales que establece la propia ley nos vamos a otros temas enlazamos con nuestro compañero Carlos Ireti Hernández en el municipio de Puerto Vallarta mire usted un caso que realmente ya nos comienza a preocupar la semana pasada le decíamos que en playas cálidas de Puerto Vallarta se había encontrado nadando a un venado cola blanca esta semana encontraron a un segundo venado y hoy a un tercero Carlos Ireti que está pasando cuéntanos muy buenas tardes buenas tardes te saludo a ti tu auditorio informándote que efectivamente tres venados cola blanca han sido rescatados en tan solo 11 días en playas de Puerto Vallarta en esta ocasión un tercer ejemplar fue rescatado por guardavidas en una embarcación a 500 metros de la costa frente a la playa Las Gemelas nuevamente en la zona sur de esta zona costera el reporte se generó antes del mediodía de ayer donde afortunadamente el personal de protección civil se encontraba en la embarcación B43 los cuales pues lograron el rápido y oportuno rescate de este ciervo cola blanca pero escuchamos los comentarios de Juan José Navarro Amaral subdirector de Medio Ambiente y Ecología de Puerto Vallarta, Jalisco llega personal de ecología, personal de profeta evalúa al venadito afortunadamente no tenía ni lesiones ni golpes, ni coracciones, ni nada entonces lo que se procede por protocolo pasar a revisión médica solamente para la valoración del protocolo y se procede a su liberación de manera inmediata afortunadamente solamente se encontraba cansado la fatiga pues del nado y un poco estresado pero de ahí en más se encontraba en perfecto estado de salud no guardaba ninguna alteración que nos sugiriera que se mantuviera en observación o algo En esta ocasión el ejemplar de un año de edad aproximadamente se encontraba en buen estado de salud y fue liberado en la zona serrana de las juntas y los veranos en su hábitat natural a más de 20 kilómetros del centro de Puerto Vallarta situación que también ocurrió con el segundo venado encontrado hace dos días desafortunadamente el primer venado cola blanca rescatado el domingo 17 de enero aún permanece en el zoológico el cual le fueron tomadas radiografías debido a que podría haber tenido alguna fractura en la quijada diagnóstico que fue descartado por veterinarios el primer ejemplar podría ser liberado ya en su hábitat natural en una semana debido a que ya come de manera natural escuchemos nuevamente a Juan José Navarro Amaral Estamos nosotros un poquito extrañados sobre estos avistamientos este comportamiento definitivamente se está programando ya en lo inmediato hacer recorridos e inspecciones en la montaña para identificar algunas situaciones o circunstancias que nos orienten sobre el motivo por el cual los venados están llegando hasta esta parte sabemos que hay un corredor ahí de jaguar entonces ahorita sería muy prematuro afirmar que se trata de un felino pudiera ser una de las posibilidades pero te comento que queremos mejor hacer los recorridos para ya con algunos elementos que nosotros observamos o encontremos o que indaguemos preguntemos, etc. podamos decidir o definir qué es la causa que está ocasionando esto El subdirector de Medio Ambiente y Ecología comentó que en breve se estarán haciendo recorridos con el fin de poder investigar qué está ocasionando el actuar de estos ejemplares mismos que deciden bajar de la montaña al mar donde se argumenta que algún felino como un jaguar podría ser la causa debido a que en esta zona hay corredores de jaguares los cuales buscan comida siendo los venados su presa favorita Navarro Amaral ha sido llamado nuevamente a la ciudadanía para que den aviso si avistan algún animal de fauna silvestre con el fin de poder rescatarle curarle y en caso necesario regresarlo a su hábitat natural es un reporte desde Puerto Vallarta Carlos nosotros cuando conocíamos el primer caso nos llamaba la atención e incluso nos parecía hasta anecdótico pero hoy con tres casos de venados de cola blanca encontrados en playas de Puerto Vallarta me parece que ya es un dato preocupante y como bien dicen las autoridades habría que determinar qué es lo que está provocando que estos animalitos pues huyan de su hábitat natural porque al menos así parece que están huyendo y se están tratando de refugiar en algún sitio no sabemos si huyen de alguna otra especie que los amenaza o si huyen porque el ambiente al que estaban acostumbrados pues tal vez ya no exista así que Carlos estaremos muy pendientes de estos casos muchas gracias por la información estamos al pendiente muy buenas tardes Carlos Ireti Hernández reportero en el municipio de Puerto Vallarta y por supuesto enviamos un saludo a nuestra audiencia que nos sigue a través de Radio Universidad de Guadalajara regresamos a la zona metropolitana de Guadalajara en la línea telefónica nuestra compañera Georgina García Solís ella estuvo muy pendiente de la visita que realizó a nuestra ciudad Cuauhtémoc Cárdenas uno de los líderes de la izquierda en nuestro país y sin duda alguna referente para algunos partidos como el PRD ¿Cómo estás Georgina? Muy buenas tardes se nos cortó la comunicación vamos a tratar de restablecer la comunicación con ella porque Cuauhtémoc Cárdenas como usted sabe pues es considerado el líder moral de algunos partidos de izquierda aunque pues últimamente su presencia en la vida política mexicana es cada vez más esporádica sin duda alguna cuando aparece cuando da alguna declaración pues es digamos un llamado claro para quienes militan todavía en algunos partidos de izquierda en esta visita que ha hecho a Jalisco ha dicho por ejemplo que es innecesario esperar hasta el 2018 para proponer cambios al modelo de el desarrollo del país es así Georgina cuéntanos muy buenas tardes la tenemos en la línea telefónica vamos a tratar de pues de volver a enlazar Georgina te escuchamos muy buenas tardes no me parece que estamos teniendo problemas con la comunicación de nuestra compañera Georgina en cuanto restablezcamos la comunicación estaremos por supuesto presentándole este reporte mientras tanto queremos invitarle para que participe con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en twitter arroba se informativa en facebook estamos como señal informativa y nuestro hashtag es tu haces noticia y mire antes de hacer una pausa hemos recibido bastantes comentarios de parte de nuestra audiencia sobre todo por algunas preguntas que tienen que ver que tienen que ver en torno al virus del zika como usted sabe la presencia de este mosquito ha causado ya algunos estragos sobre todo en algunos países del sur de nuestro continente no se descarta que la presencia del zika también llegue a México y es por ello que las autoridades poco a poco han comenzado a lanzar algunas alertas y sobre todo hacer algunas recomendaciones para protegernos en la medida de lo posible de este mosquito el virus del zika que se está propagando por toda América Latina y que algunos se preguntan si será posible erradicarlo del todo a lo largo del informativo vamos a estar hablando de este nuevo virus de este mosquito de lo que está ocasionando y por supuesto cómo podemos hacer para protegernos hacemos una primera pausa pero regresamos con mucho más a esta segunda emisión de señal informativa y al regresar los melenudos leones negros de la universidad de guadalajara reconocen que corre caminos no será rival fácil para el partido correspondiente a la fecha 4 de la liga de ascenso que se jugará en unas horas más y más adelante el rector general de la máxima casa de estudios donatio bravo padilla reconoce que la universidad de guadalajara incrementó su matrícula en la primera mitad del sexenio de aristóteles sandoval gracias a una estabilidad financiera Estás viendo señal informativa emisión vespertina leer permite nuestro desarrollo crecer como individuos como sociedad la biblioteca pública Juan José Arreola ya abrió sus puertas para fortalecer nuestro conocimiento y recreación biblioteca pública del estado de Jalisco Juan José Arreola es grande es tu lugar consulta nuestros horarios llamando a los números en pantalla Periférico Norte 1695 en Zapopan Si tienes edad para enamorarte tienes edad para cuidarte Entra a gov.mx diagonal como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual es tu vida es tu futuro hazlo seguro ¿Cómo le hago? En contraste informativos Este es un espacio abierto para tus denuncias Si usted ha sido uno de los afectados por alguna omisión de la autoridad por alguna negligencia recuerde que esta ley le ampara para que usted pueda recuperar algo de lo perdido Rafael Hernández y Cecilia Saldaña además de un gran equipo de colaboradores hacen en su derecho un programa en el que de voz de los funcionarios públicos trataremos de darle respuesta a tus dudas e inquietudes ¿Qué tal amigos? Este es el pronóstico del tiempo actualizado al momento Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos En contraste Canal 44 La Señal de Todos La Señal de Todos Señal Deportiva ¿Qué tal? Muy buenas tardes Belén Muy buenas tardes a usted que nos sigue a través de La Señal de Todos y si lo hace por radio gracias por el favor de su preferencia le saluda con mucho gusto su servidor Sergio Enrique Navarro Velasco Todo listo para que en unas horas más los leones negros de la Universidad de Guadalajara estén enfrentando a los correcaminos los equipos quienes intentarán tomar revancha de la goliza que les propinaron los melenudos en la temporada pasada más del historial entre estos dos equipos lo tiene Jesús Sánchez En la jornada 4 del ascenso MX los leones negros de la UDG tienen como rival al correcaminos equipo al que han enfrentado la división en 11 ocasiones la primera vez que se vieron las caras fue el viernes 2 de octubre del 2009 en la cancha del monumental Estadio Jalisco y el marcador favoreció al corre 1 por 0 con gol de José Silva de penal la mayor goleada de la escuadra tamolipeca sobre el equipo jalisciense fue la fecha 11 del torneo bicentenario de 2010 cuando con anotaciones del argentino Manuel Lazzarini Salvador Silva Pedro Solís y el salvadoreño Liceo Quintanilla derrotaron a los Melanudos por 4 a 0 pero el marcador más abultado entre ambos equipos lo consiguió la Universidad de Guadalajara en el torno de apertura 2015 7 goles por 1 en duelos ante el equipo de Tamaulipas los felinos tienen 4 victorias por 5 derrotas y 2 empates Mientras tanto bueno pues con el regreso de los diestros Morante de la Puebla y José Lito Adame se dieron a conocer los carteles para lo que será la feria de Guadalajara en la plaza Nuevo Progreso los detalles con Ricardo Sotelo La empresa Espectáculos Taurinos de México anunció la segunda parte de los festejos de la temporada de toros en Guadalajara la cual dará inicio el 14 de febrero con motivo del aniversario de la ciudad como lo anticipó Señal Deportiva el regreso de Pablo Hermoso de Mendoza se dará en la corrida inaugural y en esa tarde estará junto a Morante de la Puebla y Alfredo Ríos el Conde con toros de Fernando de la Mora para el 21 Ignacio Garibay Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey harán el paseillo con ganado de Jaralde Peñas en la tercera tarde se dará el debut del ibérico Diego Urdiales junto a Octavio García El Payo y el regreso esperado de José Lito Adame el 6 de marzo estarán los espadas Arturo Macías Sergio Flores y el triunfador de la temporada pasada Daniel Luque en tanto la última corrida la llevarán a cabo los matadores Juan Pablo Sánchez Diego Silvetti y Fermín Espinosa Armillita IV y los seleccionados universitarios de fútbol se dicen listos para afrontar el compromiso de la Universidad Nacional Natalia León con más detalles La selección de fútbol estudiantil que participa en el campeonato universitario Telmex ha ido de menos a más arrancó el torneo el año pasado en los últimos puestos y hoy está a tres de colocarse en zona de liguilla razón que hace pensar en otro objetivo próximo la Universidad Nacional el entrenador de estos felinos Mario Borjita García habla de cómo afrontar este ajuste estudiantil y cuáles son los objetivos trazados Tenemos la ventaja que la Universidad no se puede jugar profesionales y tenemos una base importante en segunda división y este grupo está trabajando vamos a unificarlo para ser un buen grupo y buscar ser un protagonista muy importante en la Universidad Y pese a que las condiciones de un joven que combina el deporte con el estudio no siempre son las más sencillas el Borjita destaca la mentalidad de esta selección universitaria para adquirir cada vez más fuerza en esta campaña Porque lo básico en este grupo es el aspecto mental que debe estar mucho trabajando sobre ellos porque pues ellos tienen algunos tienen que trabajar o estudian tareas camiones para ir para acá es un gran esfuerzo que hacen los muchachos y están bien interesados y con la ilusión algunos puedan jugar profesional entonces entonces suceso nos hace tenerlos bien entendidos y bien nativos pero tienen que estar dividiendo sus tiempos para no tener muchas faltas en sus clases organizarse con sentimientos y pues bueno ocupan un aspecto mental muy fuerte para estar ahí bien nativos leones negros lugar 11 de la tabla se medirá este fin de semana al TEC de Monterrey noveno lugar de esta competencia en el club la primavera en busca de acercarse cada vez más a la zona de clasificación y representantes nacionales en la disciplina de esgrima tendrán una oportunidad más para estar sumando puntos esto con miras a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 Jesús Sánchez con más detalles la actividad internacional para los esgrimistas mexicanos continúa este fin de semana donde 5 representantes tricolores estarán actuando en la Copa del Mundo en Grecia competencia que otorga boletos para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Grecia donde estarán actuando 189 esgrimistas competirán las nacionales Paola Pliego Tania Rayales Alexandra Echeverría Úrsula González y Julieta Toledo entre las representantes que verán acción se encuentran la estadounidense Sech Palmeado y la venezolana Milagros Pastrán que son las mejores exponentes a nivel continental la Copa del Mundo será la penúltima oportunidad para las esgrimistas mexicanos de sumar puntos con miras a Río de Janeiro ya que el último evento que será clasificatorio se llevará a cabo en Bélgica en el mes de febrero y más del deporte estudiantil con Natalia León en Breves Universitarias Este fin de semana las Leonas Negras de la Liga AB de Baloncesto sostendrán algunos encuentros amistosos con el objetivo de no perder ritmo por la pausa en este torneo Este sábado a partir de las 9.30 horas se jugarán los cortos de 15 minutos ante el TEC de Monterrey e Iteso en la cancha de la Universidad Jesuita para el 13 de febrero se reanuda la actividad en este certamen El equipo femenil de voleibol de la UDG tendrá una semana de preparación en miras del campeonato de la segunda edición de la Liga Estatal Code Universitaria tras vencer en la semifinal al equipo de la Universidad de Valle de México Campus Sur 2 a 0 El equipo comandado por Manuel Reséndiz buscará una revancha el próximo fin de semana ya que en la temporada anterior perdieron la final frente a Borregas del TEC de Monterrey Deportistas de las 19 disciplinas de alto rendimiento de la UDG asistirán el próximo martes a la jornada Desafío Universidad 2016 que contará con destacados ponentes como el técnico de Leones Negros Daniel Guzmán así como el kinesiólogo del equipo Marcos Garay La cita será el próximo martes 2 de febrero a las 16 horas en el Auditorio Ingeniero Matute Remus del CUSEI Y con la reciente victoria de Andy Murray se conforma la final del Abierto de Australia Ricardo Sotelo nos tiene más detalles Luego de un partido que tuvo una duración de 5 sets el tenista Andy Murray accedió a la fase final del Abierto de Australia el actual número 2 del mundo se impuso al canadiense Emilio Raonic por parciales de 4 a 6 7 a 5 6 a 7 6 a 4 y 6 a 2 y disputará su novena final de Grand Slam y segunda consecutiva en Melbourne con la victoria del británico quedó definida la final del primer torneo mayor del año y será entre los dos mejores exponentes del ranking internacional Novak Djokovic y Murray quienes revivirán la final de la edición 2015 que tuvo al serbio como ganador por su parte la estadounidense Serena Williams y la alemana Angelique Kerber jugarán la final en la rama femenil y deportistas y deportistas refugiados desfilarán detrás de la bandera olímpica en la ceremonia de inauguración correspondiente a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 aquí los detalles el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach visitó el jueves un centro de migrantes en Atenas que alberga 500 solicitantes de asilo y anunció que un equipo formado por refugiados participarán los Juegos Olímpicos de Río esta delegación desfilará detrás de la bandera olímpica en la ceremonia de inauguración el 5 de agosto y estará integrada por 5 a 10 atletas de alto nivel identificados por el Comité el objetivo es dar un mensaje de esperanza a los migrantes y llamar la atención sobre los 60 millones de refugiados en el mundo el valor de la solidaridad es también un valor olímpico el Comité Olímpico Internacional está intentando ayudar en esta crisis de refugiados el dirigente también anunció que el relevo en Grecia de la llama olímpica que será encendida en abril en Olimpia pasará por este centro de migrantes y uno de los refugiados cargará la antorcha y en unas horas más se pondrá en marcha la jornada número 4 correspondiente a la liga de MX del fútbol mexicano con los partidos el primero de ellos el Santos estará recibiendo al Querétaro partido que será a partir de las 21 a 30 horas también estará el día de hoy en actividad los Tiburones Rojos del Veracruz recibiendo a el equipo de Cholos de Tijuana para el sábado la jornada iniciará con el encuentro entre el Cruz Azul recibiendo a Jaguares mientras tanto partido importante para el equipo local del Guadalajara que estará visitando a Monarcas Morelia Tigres estará recibiendo al equipo de León mientras tanto Pachuca hará lo propio ante el equipo de Monterrey los zorros del Atlas estarán recibiendo a los Pumas de la UNAM mientras que Dorados hará lo propio frente a las Águilas del América y que la jornada número 4 estará cerrada solo por un partido que será a las 12 del día y este es entre el Toluca que estará recibiendo al equipo de la Franja el equipo del Puebla con lo cual bueno pues culminará la jornada número 4 del torneo de fútbol mexicano yo les recuerdo que el deporte es una herramienta con la cual se pueden aliviar muchos problemas sociales les deseo que tengan muy buen provecho y sobre todo muy buen fin de semana y sigan la compañía de mi compañera Belén Zapata adelante Belén muchas gracias Sergio y muy buen fin de semana y mire ya estamos recibiendo comentarios por parte de nuestra audiencia a través de nuestras cuentas institucionales le agradezco a señor de Chairos que haya escrito a propósito de esta nota con la que abriamos el informativo la presencia de otro venado de cola blanca en playas cálidas de Puerto Vallarta nos dice señor de Chairos jaguar quieren tapar el sol con un dedo obras de hoteles en la zona de la montaña los afectan esto porque las autoridades señalaban que estaban investigando si es que estos venados estaban huyendo tal vez de algún jaguar que los estuviera acechando en la zona boscosa donde ellos viven señor de Chairos continúa y dice un venado no escaparía a un jaguar en zona montañosa deberían revisar permisos de construcción un buen dato que nos deja sobre la mesa señor de Chairos y que por supuesto estaremos muy al pendiente de qué es lo que está ocasionando que estos venados estén huyendo de su hábitat natural antes de irnos a la pausa le recordamos la pregunta que hoy le estamos proponiendo a través de nuestras cuentas institucionales en tres años de la actual administración del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval ¿qué evaluación hace usted como ciudadano del trabajo hecho por estas autoridades en materia de seguridad arroba ese informativa en twitter señal informativa en facebook y nuestro hashtag es tú haces noticia una pausa brevísima regresamos con mucho más estás viendo señal informativa emisión vespertina Musa Phil y el consulado británico presentan a David Hockney Words and Pictures una muestra de pop art inglés inspirado en cuentos y poemas que literalmente te harán sentir las formas y los colores del 27 de noviembre al 28 de febrero entrada libre Musa un museo para todos en contraste informativos este es un programa de análisis sobre los temas más importantes de Jalisco y México bajo la conducción del periodista Carlos Martínez Macías el problema del sistema carcelario en México es global es nacional y sin embargo esto plantea la duda respecto a si estamos haciendo lo correcto Ruta 44 una tribuna que abre el diálogo para discutir los acontecimientos que por su relevancia merecen ser vistos desde un enfoque crítico y verás Ruta 44 encontraste series este es un fruto colorido que aunque te pica te gusta para mí comer sin chile es como querer comer sin tortilla La Señal de Todos te presenta su nueva serie documental que te mostrará las historias y cultura alrededor del chile el chile le da ese acento diversos personajes te contarán su relación con el picante el chile para mí es la base de cualquier cosa a puro chile te dejaremos picado en La Señal de Todos encontraste noticias para cerrar el día es necesario estar bien informados señal informativa emisión nocturna le damos cuenta puntual de todo lo sucedido durante el día en México y el mundo con la voz de los protagonistas que hacen noticias bajo la conducción de Carlos Martínez Macías tú haces noticia señal informativa emisión nocturna lunes a viernes en simultáneo por Canal 44 Radio UDG y UDGTV.com Encontraste Canal 44 La Señal de Todos Una de la tarde con 30 minutos Georgina García en la cobertura de la visita que realizó a Jalisco Cuauhtémoc Cárdenas líder moral del PRD así se le conoce Georgina cuéntanos muy buenas tardes Estamos teniendo problemas con la comunicación de nuestra compañera Georgina García Solís vamos a tratar de restablecer este contacto porque de otra manera pues no no será posible escuchar su reporte y mira al inicio de este espacio le contábamos sobre la preocupación que hay en torno al mosquito que transmite el virus del Zika y me llama mucho la atención un ejercicio que llevaron a cabo en Inglaterra donde con la ayuda de algunos científicos pudieron neutralizar en cierta manera las enfermedades que transmite el mosquito Aedes aegypti que como usted sabe no solamente transmite el Zika también el dengue y algunas otras enfermedades en Reino Unido particularmente científicos de la Universidad de Oxford y la firma de Biotecnología Oxitec pudieron modificar escuche usted modificar genéticamente los machos Aedes aegypti el mosquito portador del virus Zika como de la enfermedad del dengue y estos machos genéticamente modificados llevan un gen que evita que sus crías se desarrollen adecuadamente lo que hace que la segunda generación de mosquitos muera antes de reproducirse y se conviertan en portadores unos 3 millones de estos mosquitos modificados fueron liberados en un sitio de las islas Caimán entre 2009 y 2010 Oxitec informó que se registró una disminución del 96% de los mosquitos comparado con la población de estos insectos en zonas aledañas una prueba similar en un lugar de Brasil ha reducido el número de estos insectos hasta en un 92% como usted puede ver como puede escuchar pues los índices en que logran abatir o combatir estos mosquitos es realmente alto y todo a través de una modificación genética en un grupo de machos a Edis a Gypti que son liberados y entonces poco a poco van terminando ellos mismos con su desarrollo porque sus crías nacen de tal manera debilitados que mueren muy rápidamente interesante el dato me parece y por ahí pues las autoridades mexicanas quizá deberían considerarlo regresamos con Georgina García Georgina te escuchamos de nueva cuenta si buenas tardes Belén y a todo el auditorio de señal informativa les comentaba que Cuauhtémoc Cárdenas Solófano está de visita en Jalisco para promover la agenda ciudadana de la agrupación por México hoy con la que busca lograr cambios en el modelo de sorpio del país retirado de la vida interna del partido de la revolución democrática Cárdenas Solófano aclaró que no creó esta organización para cimentar una candidatura independiente sino para contribuir en la transformación de la nación en la que han abusado problemas económicos y sociales reiteró lo hizo en varias ocasiones sus intereses no tienen intereses electorales de cara a las elecciones del 2018 te escuchemos no estamos conformes con que la pobreza siga creciendo que aumente el número de pobres en el país no estamos de acuerdo con que siga aumentando la desigualdad de carácter social con que la economía no crezca suficientemente para enfrentar los problemas y necesidades del desarrollo no nos parece que no esté el país aprovechando los vastos y variados recursos naturales con que cuenta y que debiera ser una base fundamental para el propio desarrollo del país y el bienestar de la gente el fundador del prd explicó que promueve el cambio desde la reformulación de la constitución de entrada recordó se tendría que reformar el artículo 135 para iniciar la revisión y convocar a un congreso constituyente Cuauhtémoc Cárdenas expuso que no necesita esperar al 2018 para lograr avances ejemplificó que antes de este año se podría revertir la reforma energética o la participación de México en el acuerdo estratégico transpacífico el cual será en perjuicio de los mexicanos Cuauhtémoc Cárdenas bueno fue insistente en su mira hasta el 2018 y no necesita llegar esa fecha para poder contribuir escuchamos nuevamente a Cuauhtémoc Cárdenas que mucha desventaja frente a países asiáticos principalmente y pues pocas o ningunas ventajas va a traer al país el que nos estemos sumando a este acuerdo transpacífico que pues como digo simplemente nos va a agudizar las condiciones las dificultades para nuestro desarrollo estas fueron parte de las declaraciones que hizo hoy en una reunión en la que estuvieron convocados priistas y personajes de otros partidos del PRD y de la vida política del estado también había empresarios tuvo convocatoria esta reunión alrededor de 100 personas hasta aquí mi reporte georgina estaremos pendiente por supuesto de las reacciones que generen estas declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y sin duda alguna me parece que viendo un poco hacia adentro y viendo un poco hacia la casa los partidos de izquierda pues tienen un reto enorme de cara al 2018 sobre todo en estados como Jalisco donde el porcentaje de votación en los últimos comicios ha sido realmente muy bajo y bueno él mencionó que parte de su salida del partido de la revolución democrática fue una lejanía que él notaba de parte del partido hacia el ciudadano muy bien georgina seguiremos pendientes muy buenas tardes buenas tardes los partidos de izquierda que parece no terminan de reagruparse y tampoco bueno pues de llegar a acuerdos precisamente han sido las divisiones internas los que lo que aparentemente hoy los tiene tan debilitados en varias regiones de nuestro país el rector general de la máxima casa de estudios Nativo Bravo Padilla reconoce que la universidad de Guadalajara incrementó su matrícula en la primera mitad del sexenio del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval gracias a una estabilidad financiera el fortalecimiento de la democracia en Jalisco es uno de los mayores aportes del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz al cumplir tres años en contraparte la seguridad se mantiene como un frente vulnerable consideró el rector general de la universidad de Guadalajara Tonatiuh Bravo Padilla al hacer un balance de este periodo yo destacaría el hecho de que hubo una contienda en el estado y hubo altura de miras para reconocer triunfos democráticos y reconocer el nuevo panorama y la nueva composición política en todos los poderes y en todas las instituciones yo le doy la bienvenida a esa apertura y a esa forma de entender las cosas el tema de seguridad sigue siendo el reto más importante el tema de la seguridad en el periodo todavía se vivieron acontecimientos como el del primero de mayo y otros más que nos mostraron cuán vulnerable es la seguridad en lo que respecta a educación Tonatiuh Bravo Padilla destacó que la UDG incrementó su matrícula en más de 20 mil espacios en la primera mitad del sexenio de Aristóteles Sandoval gracias a una estabilidad financiera dijo que la cobertura de educación media superior alcanzó a 109 municipios y que se ha podido ofrecer otras opciones de estudio a los jóvenes a través de un examen único de admisión con el que se puede ingresar también a los institutos tecnológicos del estado un tercer elemento que sería no menos importante es el apoyo que ha recibido la Universidad de Guadalajara para el desarrollo del proyecto del centro cultural universitario me parece que es digno de destacarse y yo también destacaría la apertura para echar a andar el campus Tomatlán y la estación Gourmet de Puerto Vallarta creo que la escuela de gastronomía ubicada allá es un proyecto relevante a nivel internacional el rector de la UDG expuso que a este ritmo alcanzarán el 80% de cobertura en educación media superior en los próximos 3 años y que en el mismo periodo esperan que la federación fortalezca su aportación económica que actualmente representa el 52% del presupuesto que ejerce la casa de estudios cuando en otras universidades es del 70% con imágenes de Jorge Álvarez señal informativa Georgina García Solís Servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social e Integración recibirán capacitación por parte del Instituto de Transparencia gracias a un convenio que se firmó recientemente El Instituto de Transparencia e Información del Estado firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para que el Instituto proporcione capacitación a los servidores públicos en materia de transparencia y manejo de datos personales en tanto que la Secretaría facilite a los ciudadanos el acceso a la información a ello se comprometieron Miguel Castro Secretario de Desarrollo e Integración Social y Cintia Patricia Cantero Pacheco Presidenta del Instituto de Transparencia e Información Entre los beneficios que traerá este convenio Miguel Castro comentó lo siguiente Creo que para mucho primero para obligarnos a eficientar y mejorar la cantidad la calidad y la oportunidad de la información que nosotros tenemos como Secretaría pero también como responsable de programas sociales también para que cada una de las sectorizadas en donde por cierto incluyo a hijas que hoy no vino pero también ellos son parte de la firma de este acuerdo y que casa hogar cabaños adulto mayor hijas hijas y por supuesto el DIF con quien venimos trabajando de la mano podamos tener junto con el CI de los indígenas información oportuna y adecuada les doy un par de datos yo mencionaba hace un momento el tema de que nos pero el Instituto de Transparencia busca aprovechar el número de beneficiarios que tienen los programas sociales de la Secretaría que la lleva a tener contacto con cientos de miles de ciudadanos escuchemos a la presidenta del ITEI Cintia Patricia Cantero Pacheco estamos buscando es trabajar de manera colaborativa con la Secretaría de Desarrollo Integración Social para y sus organismos públicos descentralizados que se encuentran sectorizados a esta Secretaría para intensificar la promoción de la cultura de la transparencia con todas las personas con quienes ellos tienen contacto aproximadamente más de un millón novecientas mil personas tienen contacto de forma cotidiana durante todo un año con estas instancias y por lo tanto el que se les informe y oriente que existe el derecho a acceder a la información pública capacitación permanente para su personal y capacitación constante para las personas que se acercan a la institución de desarrollo e integración social es lo que se procurará oigamos a Miguel Castro eso es que nosotros hoy firmamos este convenio porque lo que nos preocupa más que la evaluación es cómo permanentemente podemos estar corrigiendo la información que se tiene en nuestros programas nosotros no podemos pensar que solamente un proceso de evaluación es inicio y conclusión de un elemento yo creo que al revés si bien la evaluación prácticamente se terminó hace algunos días mi obligación es que cuando esa evaluación genere resultados yo pueda tener mejores condiciones en ese momento que las que se tuvieron cuando se generó esa evaluación por ello estoy hoy aquí por ello es mi interés de visitar al ITEI y conformar este acuerdo que nos permita a nosotros seguir trabajando en este tema y te comentaba la señal informativa Rodolfo Chávez Calderón tiempo ya de hacer una pausa no sin antes recordarle la pregunta que hoy le estamos proponiendo a través de nuestras cuentas institucionales después de tres años de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval ¿cómo evalúa usted como ciudadano el trabajo que han hecho las autoridades en materia de seguridad? arroba ese informativa en Twitter señal informativa en Facebook y nuestro hashtag es tú haces noticia hacemos una breve pausa y regresamos con mucho más Estás viendo señal informativa en Misión Vespertina la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara hace en colaboración con ciudadanos médicos y empresarios ayudamos a miles de personas a recuperar su salud mejorando su calidad de vida nuestra misión es apoyar a pacientes de escasos recursos fortaleciendo el equipamiento médico con compromiso confianza transparencia y honestidad por una atención oportuna eficiente y de mejor calidad ayúdanos a ayudar deposita tu donativo a la cuenta Banamex 4692-533 hoy tú puedes ser una ayuda una esperanza una vida hablemos de Jalisco de lo que hacemos para conquistar al mundo hoy con la creatividad de los jaliscienses somos sede de los eventos más importantes de innovación y más empresas ponen su confianza en nuestras manos Jalisco es un pilar para la economía de México y esto nos llena de orgullo hoy Jalisco es líder gracias a tu talento esfuerzo y el trabajo de todos tercer informe Aristóteles Sandoval ¿Qué tal amigos? este es el pronóstico del tiempo actualizado al momento continúa con nosotros aquí en La Señal de Todos Flowers Gallery Londres el Consulado Británico Cultura UDG y el Museo de las Artes presentan Sleeping Glimsers de George Blacklock y Gary Oldman una muestra de la interacción creativa entre los destellos resbalosos de la pintura de George Blacklock y la fotografía de Gary Oldman del 27 de noviembre al 28 de febrero Entrada Libre Musa un museo para todos Encontraste Canal 44 La Señal de Todos Señal directa Una de la tarde con 46 minutos tiempo ya de escuchar la colaboración en este espacio de noticias del Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara Enrique Velásquez Enrique le saludamos y le escuchamos muy buenas tardes Belén ¿Cómo estás? Con gusto saludarles el día de hoy viernes Mira voy a hablar pero ya saben que yo tengo este tema no lo puedo eludir estoy muy contento por la resolución de la corte en el tema de matrimonio igualitario lo que les gustaría hacer en este comentario es tratar de hacer ver cómo los grupos conservadores se han quedado sin argumentos de peso para oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo replico cuatro argumentos que solo muestran la cara de intolerancia uno el matrimonio viene de mater y por lo tanto es para procrear este argumento ya no es ni cierto en la religión católica los jóvenes se casan por la iglesia y muchas veces su objetivo no es procrear sino tener un hogar de amor y de calidez y menos para el estado ya que el matrimonio es una institución civil que vela por los intereses de los contrayentes mater meter perdón la procreación sería intervenir en la libertad de las personas y así mismo las instituciones cambian yo pongo un ejemplo a todos los que trabajamos nos pagan un salario y no nos pagan con sal y de ahí viene la palabra salario a todos nos pagan un sueldo y no somos soldados el sueldo viene de la restribución que se le daba a los soldados por eso hay palabras que vienen que trascienden la historia y que se quedan para términos de igualdad el segundo argumento el derecho de los niños a tener un padre y una madre el derecho es a un hogar en donde sean tratados con amor y respeto no vi a ningún conservador lo decía yo el día de ayer denunciar las violaciones a los niños por parte de Marcial Maciel y los legionarios de Cristo de sacerdotes hubo incluso el que está abanderando la causa el caso de Fernando Guzmán la causa como que es una violación a la familia que tuvo puestos muy importantes y jamás lo vi meter a la cárcel a ningún cura que tuviera ese tipo de acciones y que es gravísimo y eso demuestra que no se preocupan por los niños sino que es una bandera que utilizan para tener un argumento porque no es válido el tercer argumento que tienen no haber procreación es una mentira si vemos los datos en los países que se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo no hay un defenso en la natalidad ese es otro argumento que busca fomentar prácticamente el miedo ¿no? y que se usen de la ignorancia el argumento 4 tiene que ver con que todos los homosexuales se casarán en días ¿no? viene una oleada tampoco es verdad no ha pasado ni en el DF ni en ningún país en ningún otro país el matrimonio es una institución que cada vez menos personas están acudiendo a ella pero debe de estar ahí para que por lo menos una pareja una persona quiera tener el derecho debe de estar en disposición de todo la corte actuó con responsabilidad y no se vale criticarla y esto lo han hecho los grupos conservadores cuando les han dado la razón en temas de la corte ellos automáticamente salen a decir que qué bueno qué bárbaro qué buena corte pero el día que les toca que una resolución no va de acuerdo que piensan la descalifican y yo creo que la corte ha sido congruente en los temas de derechos humanos y sobre todo de las garantías individuales ahora llegó el tiempo de que los diputados hagan su trabajo nosotros presentamos una iniciativa en la legislatura pasada que ahí está para modificar exactamente los artículos que dice la corte y que está lista para ser votada y aprobada por el congreso es tiempo de que quien legisle sea la corte y no perdón de quien legisle sean los diputados y no solamente la corte hasta aquí mi comentario el día de hoy Enrique Velázquez aprovechando su presencia en este espacio y como ya lo refería es cuestión ahora de que los legisladores pues acaten lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en breve puedan modificar estos artículos a los que alude el máximo tribunal de nuestro país lo publiquen en los órganos oficiales a los que también obliga la ley y que posteriormente bueno ya sea un hecho sin embargo le quiero preguntar ¿es posible que las personas que quieran contraer matrimonio personas del mismo sexo puedan hacerlo incluso antes de que se hagan estas publicaciones ¿es Enrique? Sí porque ya está invalidado los artículos trescientos doscientos cincuenta y ocho cincuenta y ocho cincuenta y ocho cincuenta y doscientos cincuenta y siete esos son los que ordenan la que se dice que es inconstitucional por lo tanto no se debe destacar por lo tanto si cualquier pareja en este momento va a la oficina registro civil y quiere contraer matrimonio el juez del registro civil incluso que no haya hecho una reforma los diputados ya no se lo pueden negar porque entonces incurriría en un desacato estaría siendo discriminatorio y este funcionario puede ser procesado por el desacato a la orden de la corte digamos que lo que falta solamente es como mero trámite formal pero en los hechos y en la realidad como también lo decía el alcalde de Guadalajara a partir de hoy cualquier persona que quiera casarse cualquier pareja más bien que quiera casarse en el registro civil puede hacerlo desde ya ya en este momento llegó para quedarse en los liberales Enrique muchísimas gracias por su comentario interesantes las reflexiones y sobre todo pues estos mitos y leyendas que hay en torno al matrimonio igualitario que como usted lo decía los grupos opositores pues han utilizado como argumento para pedirle a la corte pues que no avance en este terreno sin embargo bueno la corte ya se ha pronunciado nuestro máximo tribunal no hay nada que hacer ya que es inacabable y yo les recomiendo a todos que empecemos tenemos que convivir en armonía totalmente dejemos el miedo para un lado todos somos iguales y tenemos los mismos derechos muchas gracias a ti Enrique muy buenas tardes y mire como lo hemos dicho también esa es una ley que no obliga a quien no quiera casarse con otra persona del mismo sexo a casarse simplemente pues da esta posibilidad de que las personas del mismo sexo que quieran contra el matrimonio puedan hacerlo como cualquier otra como otra pareja como cualquier pareja heterosexual pero es evidente que si usted es heterosexual pues evidentemente esta ley pues no le afecta en lo más mínimo ni para bien ni para mal es parte también de lo que se ha expuesto así que bueno pues mientras avancemos por las igualdades me parece que estamos en un buen camino de cualquier manera recibimos sus comentarios y sus opiniones en nuestras cuentas institucionales vámonos a otros temas quizá menos polémicos las preinscripciones Ignacio Pérez te escuchamos muy buenas tardes gracias muy buenas tardes para informarte que este día el secretario de educación Francisco Ayón López ya conocer que el próximo 1 de febrero arranca el proceso de preinscripciones para preescolar primaria y secundaria este periodo se va a ampliar hasta el día 26 de febrero y el día 2 de febrero se podrá hacer el trámite físicamente en los planteles educativos y a partir del día 1 por vía de internet el sitio para que los padres de familia puedan ir registrando los datos de sus hijos que van a entrar a segundo de preescolar a primero de primaria y primero de secundaria es http dos puntos inscripciones punto jalisco punto go punto mx diagonal inscribe y ahí se pueden añadir los datos del niño y quien desea hacerlo en la escuela en la que pretende inscribir a los pequeños lo puede hacer en cada plantel hasta el día 2 debido a que el lunes 1 es día festivo lo que yo conocí de Francisco Ayón es que el trámite en internet se puede hacer cualquier día independientemente de la letra del apellido que corresponda o el día que le corresponda y que este trámite incluso se puede hacer las 24 horas del día entre el día 1 y 26 de febrero el dato que se tiene es que en estas preinscripciones puedan anotarse 414 mil niños que quedarían preinscritos en los tres niveles básicos preescolar primaria y secundaria y los dictámenes ya de ingreso a cada nivel educativo se conocerán en los primeros días del mes de julio el dato para inscribir a los niños que van a entrar a segundo de preescolar es que tengan cuatro años cumplidos al 31 de diciembre de este año 2016 son los datos que se dieron a conocer este día por parte del secretario de educación Francisco Ayón López es mi reporte muchas gracias Ignacio estaremos atentos y por supuesto información de mucha utilidad para los padres que tienen hijos en este nivel escolar y que hagan oportunamente el pre registro que como bien lo dices ahora incluso se puede hacer a través de la de internet muchas gracias Ignacio gracias Ignacio Pérez con esta información y mire antes de irnos a la pausa adiós Distrito Federal bienvenida Ciudad de México como le hemos venido anunciando desde hace algunos días ha quedado pues ya prácticamente derogado este modelo este sistema que hacía del Distrito Federal la capital del país pues una entidad distinta al resto de los estados este día por fin pues se ha dado punto final al Distrito Federal luego de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma política que da paso a la Ciudad de México y con ello se convierte en la entidad número 32 de nuestro país en una ceremonia en Palacio Nacional el mandatario firmó el documento con el que la Ciudad de México se convertirá en una entidad autónoma con derechos con obligaciones y con carácter libre y soberano a su régimen interior hay que recordar que el Distrito Federal en este modelo distinto de los estados pues también tenía bastante injerencia de parte del Ejecutivo Federal que incluso podía disponer y decidir de ciertas acciones en el gobierno del Distrito Federal quizá por ser esta entidad la que albergaba los tres poderes nacionales de nuestro país según la reforma política del DF la Ciudad de México solo podría convertirse en un estado si dejara de ser la capital del país una vez que la declaratoria de constitucionalidad sea publicada en el diario oficial de la federación por el gobierno de la república y también por el Instituto Nacional Electoral tendrán un margen de 15 días para lanzar la convocatoria destinada a conformar su propia asamblea constituyente esta asamblea será la responsable de redactar la constitución bajo la cual se regirá el gobierno de la nueva entidad a partir del 2018 aún existe un debate para determinar el gentilicio con el que se nombrará a los habitantes de la Ciudad de México y vaya que las redes sociales se han encargado de poner algunas propuestas sobre la mesa como se les dirá en lo sucesivo a quienes antes eran llamados defeños ahora que el nombre oficial de esta entidad es Ciudad de México mexiquenses me parece que no porque es lo que corresponde al Estado de México que ya existe en fin ahí todavía está la incógnita y por lo pronto pues si a usted se le ocurre algún gentilicio para los habitantes de la Ciudad de México también sería interesante que nos lo compartiera vamos a una pausa brevísima regresamos con mucho más Estás viendo Señal Informativa Emisión Vespertina En Contraste Informativos En este programa ciudadanos actores políticos y analistas dibujan la política desde sus propias perspectivas hasta qué punto están reaccionando bien o mal los partidos políticos a este fenómeno de los candidatos independientes La mesa y el espacio están abiertos para el debate la reflexión y el análisis de diversos temas que tienen que ver con el acontecer político nacional y regional Perspectivas en la señal de todos Salvando vidas Cruz Roja Mexicana Ayúdanos a ayudar y visí al donativo de la Cruz Roja Mexicana Ese donativo que solicitamos al pagar tu refrendo vehicular y el que nos permitirá que sumemos más corazones sin restar vidas Porque en cualquier momento podremos ayudarte y aunque nunca sabrás cuándo nosotros siempre estaremos ahí Gracias a tu generosidad el corazón de la Cruz Roja eres tú Musa, Phil y el Consulado Británico presentan a David Hockney Words and Pictures Una muestra de pop art inglés inspirado en cuentos y poemas que literalmente te harán sentir las formas y los colores Del 27 de noviembre al 28 de febrero Entrada libre Musa Un museo para todos Encontraste Series Este es un programa que te mostrará que la vida común y ordinaria está llena de aventuras y sucesos apasionantes Te invitamos a conocer personas como tú pero del otro lado del mundo Descubrirás lo excitante que puede ser un despachador de gasolina rodeado de los espectaculares paisajes del suroeste de los Estados Unidos o un constructor de góndolas en Venecia La vida y sus mil caras en La Señal de Todos Encontraste Canal 44 La Señal de Todos Señal Nacional La Fiscalía Anticorrupción de España anuncia que no apelará el auto de libertad que decretó un juez a favor de Humberto Moreira lo que significa que el exgobernador de Coahuila podrá salir del país en el momento que lo desee a partir del próximo lunes ya que le será devuelto su pasaporte Aún así la investigación contra Moreira en España continuará debido a que su condición es de investigado sujeto a procedimiento penal lo que obliga al exlíder nacional del PRI a declarar en el momento que el magistrado se lo requiera Moreira es investigado junto con otras personas de nacionalidad española y mexicana cuyos nombres no se han dado a conocer debido a que el proceso está bajo secreto de sumario El Pleno del Senado aprobó ayer con 88 votos a favor 27 en contra y una abstención la reforma política del Distrito Federal que lo convierte en la ciudad capital del país denominada Ciudad de México y le permite una autonomía de gestión inédita un congreso local y 16 alcaldes A más tardar el 31 de enero del 2017 una asamblea constituyente deberá aprobar la primera constitución política de la Ciudad de México La reforma precisa que la elección para la conformación de la asamblea constituyente se realizará el primer domingo de junio de 2016 para instalarse el 15 de septiembre El pasado 12 de julio de 2015 Joaquín El Chapo Guzmán habría despegado luego de su fuga desde instalaciones propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de acuerdo con el video difundido por la PGR sobre el escape y recaptura del capo En el video publicado este miércoles por la Procuraduría General de la República se detalla que tras la investigación se determinó que El Chapo tras huir del penal del altiplano en varias camionetas escapó a Sinaloa en dos aviones pequeños desde una pista de fumigación cerca de San Juan del Río Sin embargo en la imagen presentada por la PGR se puede ver que dicha pista ubicada a 25 kilómetros de la autopista México-Querétaro se localiza en la parte trasera de las instalaciones del Instituto Mexicano del Transporte el cual es propiedad de la SST El arzobispo primado de México señala que durante la visita del Papa al país el nuncio apostólico pedirá por la justicia de los desaparecidos por la violencia El Papa Francisco clamará por justicia para las víctimas de la violencia durante su visita a México asegura el Cardenal Norberto Rivera arzobispo primado del país Dijo que aunque no tiene una cita privada programada con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos Francisco evocará la urgencia de todas las víctimas Para el Cardenal otro tema sensible en el país es la situación de los migrantes mexicanos que viajan a Estados Unidos y de los centroamericanos que deben cruzar México buscando el mismo destino aboga por el respeto a los derechos de todos por igual Yo creo que el Papa a todos nos puede mover a ser más comprensivos a ser más humanos con aquellos que tienen que dejar su tierra con aquellos que tienen que abandonar a sus seres queridos para buscar un trabajo digno La Iglesia Mexicana se prepara para la visita papal del 12 al 17 de febrero con una agenda que prevé actos en Ciudad Juárez Chiapas Michoacán y Ciudad de México Así es Señal Internacional Un brote del virus Zika estalló en Brasil en 2015 y ya se extiende a decenas de países en América El investigador que descubrió el virus teme el rápido avance del virus El investigador brasileño Gubio Suárez identificó el virus Zika en abril de 2015 En cuestión de meses la enfermedad ha sido registrada en varios países y ha causado especial preocupación por su posible relación con el aumento de casos de microcefalia La Organización Mundial de la Salud advirtió que el Zika se está propagando de manera explosiva Para Gubio el virus no es algo pasajero El mosquito no es muy resistente a las temperaturas bajas así que creo que Brasil va a tener que lidiar con el virus Zika por mucho tiempo y no podría decir cuándo va a poder deshacerse de ese virus Si el gobierno no toma las medidas necesarias en la lucha contra el mosquito hay una gran posibilidad de que el virus se propague por otros países Varios países han registrado casos de Zika pero Brasil es el más afectado Con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro a solo seis meses el gobierno brasileño ha declarado la guerra a la Ede Saegyipti transmisor del dengue el chikungunya y Zika La guerrilla FARC será aliada contra el narcotráfico tras la firma de un acuerdo definitivo de paz para acabar con medio siglo de conflicto armado en Colombia así lo afirmó el presidente Juan Manuel Santos Que la guerrilla a partir del momento en que uno firme se vuelve esa aliada Juan Manuel Santos quiere que Colombia sea más efectiva en la lucha contra el tráfico de drogas por eso contempla que la guerrilla de las FARC se incorpore a una estrategia para combatirlo una vez se firme un acuerdo definitivo de paz en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana Las FARC cuando firmemos van a comenzar a ayudar al Estado en lugar de combatirlo en la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos ilícitos y en la eliminación de los corredores y del narcotráfico propiamente dicho Para Santos los grupos insurgentes han sido en los últimos 30 años el mayor obstáculo para el Estado colombiano en esa tarea pues según Asevera se lucran de impuestos a narcotraficantes pero con el proceso de paz la guerrilla y el gobierno lograron un acuerdo parcial para una solución al problema de las drogas ilícitas El Ministerio de Defensa prevé desplegar 7.000 militares y policías en 21 de los 32 departamentos del país para la erradicación de los cultivos Colombia es el principal productor mundial de hoja de coca insumo para la cocaína Según Naciones Unidas exportó unas 442 toneladas de esa droga en 2014 52% más que el año anterior El primer ministro británico David Cameron insistió este viernes al término de una jornada negociadora en Bruselas en que se han hecho progresos en las reivindicaciones de Londres a la Unión Europea pero que son insuficientes Al término de una jornada negociadora en Bruselas el premier británico aseguraba que las propuestas para retener al Reino Unido en la Unión Europea son insuficientes Reconoció que se consiguieron progresos pero los mismos aún no satisfacen las demandas de Londres Cameron ha exigido cuatro reformas al bloque antes de recomendar a sus con nacionales que se inclinen por la permanencia en el referendo que debe celebrarse antes de fines de 2017 La más controvertida busca reducir las ayudas sociales a los europeos que residen en el Reino Unido con la esperanza de frenar la migración algo que se percibe como discriminatorio además quiere que se garanticen los derechos de los países miembro que no usan el euro que el reino quede fuera de los siguientes pasos para una mayor integración europea y potenciar la competitividad del mercado único El Tribunal Español encargado de juzgar a la Infanta Cristina desestimó la petición de su defensa y de la Fiscalía reclamando el archivo de la causa por fraude fiscal contra la hermana del rey Felipe VI La justicia española descartó archivar la causa judicial por fraude fiscal contra la Infanta Cristina como pedían la defensa la Fiscalía y la abogada del Estado Las tres instancias defendían que no tenía sentido proseguir con base únicamente en la versión de la acusación popular ya que los representantes de la Hacienda Pública no actuaban contra la hermana del rey Felipe VI Tales argumentos fueron rechazados por la Corte considerando que el fraude fiscal no perjudica únicamente a la administración pública sino también al conjunto de ciudadanos La Infanta es sospechosa de no haber declarado los beneficios procedentes de la malversación de poco más de 6 millones de dólares públicos presuntamente cometida a través de una fundación de su esposo Es el primer miembro de la familia real en sentarse en un banquillo y está expuesta a una pena de 8 años El juicio que involucra a otros 17 acusados debe proseguir a partir del 9 de febrero La posibilidad de que Corea del Norte lance un misil de prueba en fecha próxima ha vuelto a encender las alarmas en la comunidad mundial en particular después de que se confirmó que Pyongyang probó algunos componentes de la bomba H Corea del Sur Japón y Estados Unidos están en comunicación constante en relación a la próxima prueba que podría realizarse en los primeros días de febrero cuando se cumpla un aniversario más Japón que ha ordenado a sus fuerzas armadas estar listas para destruir cualquier misil lanzado por Corea del Norte que amenace al país ha intercambiado información con Estados Unidos en cómo cooperar a partir de la amenaza reciente de Pyongyang Japón desplegó misiles tierra-aire en 2012 el mismo año que Corea del Norte puso en órbita un satélite después de este recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas acompáñenos a ver y a escuchar la siguiente información Periscope y GoPro se unen para mejorar sus videos si usted es usuario de Periscope y posee una cámara GoPro ya puede usar su cámara para mejorar la calidad de los videos que transmite desde su teléfono móvil los pasados 25 y 26 de enero GoPro y Periscope respectivamente anunciaron la integración de funcionalidades para permitir a los usuarios de Periscope usar sus cámaras GoPro para emitir videos desde sus teléfonos móviles sin embargo tienen una restricción la cámara debe ser una Hero 4 Silver o Black y el teléfono debe ser un iPhone 5S 6, 6 Plus 6S o 6S Plus con sistema operativo iOS 8.2 para transmitir debe seguir estos sencillos pasos primero instalar la aplicación GoPro en su teléfono móvil segundo seleccionar el modelo de cámara que desea conectar tercero enlazar vía Wi-Fi con su cámara cuarto asegurarse de que la cámara GoPro esté habilitada en modo video quinto abrir Periscope y hacer clic en el botón Broadcast sexto seleccionar el icono de la cámara GoPro y hacer clic sobre este para empezar la transmisión adicionalmente se recomienda darle un nombre a la transmisión de Periscope y ajustar la privacidad de la misma después de iniciar la transmisión puede alternar entre la cámara de su teléfono móvil y la GoPro para seguir transmitiendo sin correr riesgos de que se cierre o detenga Periscope puede hacer uso del nuevo botón de candado la GoPro guardará una copia del video en su tarjeta de memoria y ya que está ocupando la conexión Wi-Fi para enlazar la cámara debe tener presente que todo el tiempo de la transmisión hará uso de los datos del plan que tenga contratado con su operador esta funcionalidad llega en un momento de crisis para el fabricante de cámaras digitales GoPro después de que los resultados financieros de 2015 y en lo que va de 2016 desalientan a sus inversionistas quienes además enfrentan a competidores de la talla de Sony o Samsung para señal informativa John Ospina Gracias a John por esta información sin duda alguna interesante esta alianza que realizan las diferentes aplicaciones para cada vez mejorar y enriquecer los productos a los que hoy tenemos acceso a través de un teléfono inteligente sin duda alguna que la llegada de GoPro a Periscope ayudará sobre todo en la imagen en la calidad de la imagen que se transmite y veremos también si se pueden hacer algunas adecuaciones que anteriormente solo con Periscope no permitía por ejemplo el hecho de que la imagen tendría que ser tomada con una posición específica del teléfono si uno lo cambiaba la imagen quedaba al revés veremos si ya con esta alianza se puede modificar algunas deficiencias que por ahí tenía Periscope antes de irnos a la pausa quiero agradecer a todas las personas que se están poniendo en contacto con nosotros comentando sobre los diversos temas que hoy estamos abordando en esta segunda emisión de señal informativa le daremos salida por supuesto más adelante porque además son comentarios interesantes acotaciones importantes sobre algunos de los temas que ya hemos aquí planteado y le recordamos también que le estamos preguntando a través de nuestras cuentas institucionales su opinión respecto al trabajo que ha hecho el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval a lo largo de los tres primeros años de gestión el trabajo la labor que han hecho en materia de seguridad arroba se informativa en Twitter señal informativa en Facebook y por favor no olvide colocar el hashtag tú haces noticia hacemos una pausa es muy breve regresamos con mucho más estás viendo señal informativa emisión vespertina puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte por eso es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años adultos mayores de 60 años embarazadas personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas la vacuna es segura y gratuita Secretaría de Salud Gobierno de la República si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país avisa que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar desde el extranjero podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016 solo deben presentar el acta de nacimiento original identificación con fotografía y comprobante de domicilio del extranjero contigo México es más súmate Instituto Nacional Electoral INE Conoce las carreras que ofrece la Universidad Naval Dentro de nuestros planteles educativos navales encontrarás formación profesional del más alto nivel para ser un profesionista competitivo enalteciendo los valores y principios que distinguen a la Secretaría de Marina Armada de México no es solo una carrera profesional es un proyecto de vida ven y navega con nosotros Universidad Naval la Marina cerca de ti Secretaría de Marina Gobierno de la República Disney Live presenta Cuentos Encantados Sé testigo de las aventuras de Cenicienta Blancanieves y Bella con hechizos valientes héroes y un verdadero beso de amor del 27 al 31 de enero en el Teatro Diana Boletos en Ticketmaster y en Taquillas del Teatro Encontraste Canal 44 La Señal de Todos Dos de la tarde con 17 minutos avanzamos en la información del fiscal general del estado Eduardo Almaguer informó que 16 directores de las policías municipales no aprobaron sus exámenes de control y confianza por lo que debieron haber asumido el cargo ya que incurrirían o debieron más bien no haber asumido el cargo ya que incurrirían en un delito federal y se procedería a su detención El titular de la fiscalía no abundó sobre cuáles serían los municipios que estarían siendo investigados pero aseguró de que no se trata de los directores de las policías metropolitanas Indicó que los alcaldes que hayan colocado como titulares a los directores de policía reprobados también serán objeto de sanción Almaguer señaló que será este 2 de febrero cuando se giren los oficios para que los cerca de 3 mil policías de todo el estado que no aprobaron las pruebas de control y confianza serán desarmados y ya no podrán fungir como elementos de seguridad pública municipal esta mañana estábamos muy pendientes de un anuncio al interior del servicio de aseo público en el municipio de Zapopan teníamos reportes de que se había iniciado un paro de labores y es por ello que quisimos hacer contacto con Francisco Vázquez Guzmán secretario general del sindicato de servidores públicos de este municipio Francisco ¿cómo le va? muy buenas tardes buenas tardes bien gracias a la orden gracias por aceptar esta conversación cuéntenos por favor ¿hubo paro de labores en aseo público de Zapopan? sí, mire el día de ayer en la asamblea general de trabajadores de la dirección de aseo público determinamos hacer paro de labores en virtud de una serie de violaciones a los derechos de los trabajadores como fueron el asunto de que no existen refacciones para la reparación de los de los camiones recolectores de basura como motores que generan de alguna manera un riesgo latente para la ciudadanía y se pudiera provocar algún accidente también había alguna serie de violaciones en el asunto del bono de insalubridad que está estipulado en las condiciones generales de trabajo lo que es el premio por puntualidad del pago de tiempo extraordinario y en alguna en algunas prohibiciones que hicieron de manera unilateral sobre el PET esas fueron las principales causas que nos orillaron a tomar medidas en la asamblea en la asamblea de servidores públicos Francisco podría darnos más detalles de este último punto al que se refería las las adecuaciones que hicieron en materia del PET Sí, mira hay algunos acuerdos con el ayuntamiento de manera institucional donde los trabajadores recolectaban hacia las petenas del PET del plástico esos lo empleaban lo comercializaban lo compraban otros particulares y de ese recurso los trabajadores lo implementaban para reparar los vehículos los transportes de recolección de basura de hecho es una de las obligaciones propiamente de la autoridad municipal pero a falta de eso pues se daba de manera discrecional la autorización para que se continuara en funcionamiento la recolección domiciliaria con todas las colonias del municipio de Zapopan Muy bien Francisco esta resolución de iniciar un paro de labores que se tomó ayer finalmente se ejecutó este día ¿hay paro de labores o quedó suspendido? Sí, mira hicimos el paro de actividades a partir de las 5 de la mañana hasta hace una hora que se llegó de manera parcial a algunos acuerdos que son por escrito suscritos ante el director de servicios públicos que de alguna manera unilateral y el desconocimiento del derecho laboral pues hubo algunas omisiones de los derechos que pretendía violentar eso lo tenemos estipulado en el instrumento jurídico que es las condiciones generales de trabajo y la ley para los servidores públicos nos extraña pues que Hugo Salazar siendo síndico en una de las administraciones tenga este desconocimiento pensamos que fue un error o actor de mala fe para violentar el estado de derecho a los trabajadores Ahora Francisco dice usted llegamos a acuerdos parciales ¿a qué acuerdos llegaron y qué es lo que queda pendiente todavía? Sí, mira llegamos a acuerdos en relación a que por ejemplo nos van a dar uniformes los utensilios las herramientas necesarias para el desempeño real de nuestras funciones se va a tener un médico permanente en virtud de que por los agentes infectocontagiosos que manejamos de manera habitual pues hay compañeros que sufren riesgos de trabajo y se requiere de una atención inmediata por eso es el médico el botiquín en el asunto del mantenimiento se van a ver esquemas de preventivos y correctivos de las unidades el asunto del combustible de la unidad de cada unidad se daban 40 litros y hay que atravesar toda la ciudad todo el municipio de Ser Mastremo y era insuficiente por lo cual los trabajadores pues se quedaban a medias o se quedaban en transferencia con los camiones llenos y no podían hacer el traslado a picachos ese es otro el asunto de los trabajadores sin número tenemos un acuerdo institucional donde se autorizaron 138 plazas las cuales están por cubrir sea más de la mitad y queremos que hay mucha gente talentosa que día a día se gana el pan con la atención y la vocación de servicio entonces queremos que de alguna manera esas partidas presupuestales sean contempladas con gente que tenga esas características de vocación de servicio y atención al público otro de los temas es el asunto de los materiales en los camiones que pudieran generar algún accidente se prohíbe que los suban arriba del camión y algunas personas también por ejemplo en el aspecto de los tianguis pues se va no dejar tirado por falta de herramientas o reparaciones de los vehículos porque hay permanentemente semanalmente en las colonias los tianguis de sábados los domingos lunes y que al terminar de la jornada laboral el camión recolector tiene que hacer la limpieza correspondiente pero a raíz de las reparaciones pues se dejaba tirada algunas de las zonas esos son algunos de los puntos que se acordaron faltando lo que es el bono de productividad la prima dominical el premio de puntualidad el servicio de tiempo extra esos son los puntos que nos que nos quedaron pendientes bueno por lo pronto hubo un avance sin embargo como usted dice pues todavía hay demandas pendientes Francisco Vázquez Guzmán secretario general del sindicato de servidores públicos de Zapopan ¿cuántos trabajadores pertenecen a este sindicato? nosotros somos los titulares de las condiciones de trabajo somos el primer sindicato que existe desde 1984 representamos el 85% de la plantilla nominal y estos números ¿cuántos serían Francisco? aproximadamente entre el 2100 de los 2900 servidores públicos que existen con una relación laboral en su carácter de base y tenemos por ejemplo el dato de cuántas personas se dedican precisamente a la recolección de basura en Zapopan sí estamos hablando aproximadamente de 700 trabajadores que realizan actividades de recolección domiciliaria limpieza en la periferia y en el aspecto de los tianguis pues de antemano un reconocimiento a todos ellos porque ¿qué haríamos si no tuviéramos este servicio? y sobre todo como usted lo decía esta disposición de personas que deciden dedicarse a esta labor aún sabiendo bueno que es una pues una actividad de riesgo sobre todo por el contacto que se tiene con productos que son insalubres francisco quiero aprovechar su presencia y ya casi para despedir esta charla para hablar de un tema que tiene que ver con la recolección del servicio público y que de alguna manera usted ya lo mencionaba dentro de los requerimientos que hicieron a las autoridades decía usted los litros de gasolina a veces no alcanzan para atravesar estas distancias larguísimas del municipio e imaginamos también que el tráfico debe ser un factor importante en esta situación que han pensado ustedes en torno a impulsar un nuevo modelo de recolección de basura pensemos por ejemplo que el servicio de recolección pudiera hacerse durante la noche madrugada o incluso instalar unos contenedores donde la gente pudiera depositar su basura y solamente pasar y recolectar lo que se haya depositado en esos contenedores bueno si recordamos hay este contenedor es decir de servicio contratado en lo que son las empresas también hay que recordar que es importante que si se hiciera por la noche tendría un turno nocturno pero recordamos que también el exceso de la jornada laboral de los vehículos que tienen una resistencia medida pues se vendría bajo el tipo de rendimiento de cada uno de los recolectores de basura pero si sería interesante para tener una eficaz recolección en todo el municipio ver los mecanismos de ver en donde se pudiera hacer en el turno nocturno y también ver las condiciones ¿no? claro bueno pues ahí dejamos esa inquietud por lo pronto pues enhorabuena por estos acuerdos que ya alcanzaron y evidentemente estaremos pendientes de los que aún faltan por resolver muchas gracias Francisco Vázquez sí pedirle una disculpa a la ciudadanía por estas medidas que nos obligaron tomar la administración municipal que fue además por unas horas ¿no? nos decía sí ya está totalmente restablecido ¿no? el servicio sí claro ya está el 100% de los 230 recolectores de basura ya están en las zonas correspondientes muchas gracias Francisco Vázquez gracias muy amable muy buenas tardes el secretario general del sindicato de servidores públicos del municipio de Zapopan este tema sin duda alguna sensible la recolección de la basura en el municipio de Zapopan vamos a una pausa es muy breve regresamos estás viendo señal informativa en misión vespertina en contraste informativos este es un espacio abierto para tus denuncias si usted ha sido uno de los afectados por alguna omisión de la autoridad por alguna negligencia recuerde que esta ley le ampara para que usted pueda recuperar algo de lo perdido Rafael Hernández y Cecilia Saldaña además de un gran equipo de colaboradores hacen En Su Derecho un programa en el que de voz de los funcionarios públicos trataremos de darle respuesta a tus dudas e inquietudes en contraste los graves problemas de contaminación amenazan hoy más que nunca con terminar el equilibrio natural en nuestro planeta en Código Verde analizamos las causas que afectan a nuestro entorno con una visión amplia informada y crítica de los temas ambientales más relevantes un programa para reflexionar sobre nuestro medio ambiente y la importancia de su conservación Código Verde en la señal de todos En su Número de Invierno Lubina explora la literatura británica Brits Salman Rushdie Irving Welsh Martin Amis Alastair Reid Alan Moore J.H. Pryn John Le Carré William Boyd y otros escritores del Reino Unido Plástica de David Hockney Lubina Revista Literaria de la Universidad de Guadalajara En contraste informativos Este es un programa de análisis sobre los temas más importantes de Jalisco y México bajo la conducción del periodista Carlos Martínez Macías El problema del sistema carcelario en México es global es nacional y sin embargo esto plantea la duda respecto a si estamos haciendo lo correcto Ruta 44 una tribuna que abre el diálogo para discutir los acontecimientos que por su relevancia merecen ser vistos desde un enfoque crítico y veraz Ruta 44 en contraste canal 44 la señal de todos dos de la tarde con 31 minutos nos trasladamos ahora al municipio de Ocotlán saludamos a nuestro compañero Atemi García porque tras el primer caso de SICA en Jalisco van a reforzar medidas sanitarias en la región de la Ciénaga pero antes antes de ir con Atemi vamos de nueva cuenta a Puerto Vallarta con Carlos Ireti Hernández porque algunos investigadores de la Universidad de Guadalajara se han pronunciado en torno a este caso que también hemos seguido puntualmente acá en señal informativa y que tiene que ver con la destrucción del manglar Tajamar en Cancún Carlos Ireti que dicen los investigadores de la Universidad de Guadalajara en torno a este caso muy buenas tardes buenas tardes excelente saludo nuevamente comentándole que a raíz del ecocidio ocurrido la madrugada del sábado 16 de enero de este año 2016 en el manglar de Tajamar de Cancún Quintana Roo donde 57 hectáreas de mangas fueron destruidas para la construcción del malecón Tajamar y otros desarrollos turísticos el doctor Juan Luis Fuentes Lemus catedrático de la Universidad de Guadalajara comentó que es una pena que autoridades de este y otros sexenios autoricen este tipo de obras además de lamentar el ecocidio ocurrido en esta zona donde se devastó flora y fauna como mangle cocodrilo serpientes iguanas aves y otras especies protegidas por normas supuestamente federales escuchemos los comentarios del doctor Juan Luis Fuentes Lemus catedrático de esta universidad si veis mi face ahora que está de modo que ustedes lo vean le mandé una cosa al señor Peña Nieto usted anda en el extranjero diciendo que quiere cuidar el ambiente y puede cuidar los recursos y aquí sus colaboradores están permitiendo que se excluya todo esto que vergüenza así dice casi textual lo que le mandé no es una pena claro ahora se echan la bolita uno o no que fue el anterior Calderas y Calderas dice no fue el Fox y ahora no bueno fue todo eso pero hay leyes en México cierto que no son retroactivas pero si tenemos instancias donde podemos parar una ley que está perjudicando a patrimonio de los mexicanos no es patrimonio de los políticos es patrimonio de los mexicanos abogados ambientalistas han citado al menos dos normas oficiales mexicanas la 05 y la 022 y el acuerdo de coordinación de ordenamiento ecológico como instrumentos jurídicos que se pasaron por alto al momento de evaluar dichos proyectos turísticos como el malecón Tajamar condominios de hoteles debido a las obras de desmonte y chapeo en el manglar Tajamar destruyendo más del 90% del lugar al respecto si fuente le hemos comentó que esto podría haber sucedido en Puerto Vallarta con el estero El Salado donde gracias a la ciudadanía se logró rescatar parte del único pulmón con el que cuenta esta zona costera de Jalisco escuchamos nuevamente al catedrático universitario entonces lo que hay que hacer y esto varios biólogos lo hemos tratado de hacer es cuidar los recursos naturales manejarlos aprovecharlos racionalmente convenciendo a los ciudadanos de que nos ayuden a presionar a las autoridades aquí el estero Salado se salvó que lo iban a hacer otra marina los técnicos dimos las características pero el apoyo ciudadano fue muy fuerte para poder salvar el estero Salado acabo de estar en Chapas y acabo de ir a ver un proyecto ecoturístico que ojalá fueran nuestras autoridades a ver qué es lo que se puede hacer sin destruir las riquezas como lo que quieren hacer aquí en Vallarta y en la montaña ojalá fueran a aprender se llama programa ecoturístico Madresal a un mangle le llaman la llama Madresal porque sus hojas saben azar y realmente es una maravilla lo que tienen sin haber destruido un árbol más que aquellos que usaron para hacer las cabañas una cosa que realmente gusta que son las soluciones que los biólogos estamos proponiendo pues porque tienen que comer las gentes de algo ¿no? el fondo nacional de fomento al turismo Fonatura es una institución gubernamental responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos como el malecón Tajamaro un proyecto planeado desde hace 15 años dicha institución asegura haber dado cumplimiento a requerimientos ambientales previstos por la ley y todas sus acciones se han realizado de conformidad con autorizaciones vigentes dicen caro señalar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la Profepa atiende desde el pasado 11 de enero 108 denuncias presentadas tras el desmonte de más del 90% de la vegetación forestal en el Manglar Tajamar de Cancún Quintana Roo la madrugada del sábado 16 de enero en esta región costera de nuestro país es mi reporte desde el Puerto Vallarta muchas gracias Carlos Ciret interesantes estas reflexiones muy buenas tardes estamos al pendiente nos vamos a otra parte de nuestro estado Guadalupe Arcello ya está en la línea telefónica con más información Guadalupe te saludamos y te escuchamos muy buenas tardes hola que tal muy buenas tardes les comento que los asentamientos irregulares son para muchas familias la única opción viable para conseguir algún día el patrimonio para sus hijos y mientras tanto olvidarse de pagar renta esto a cambio de perder cierto confort que ofrece un racionamiento desarrollado con su infraestructura necesaria precisamente para lograr una mejor calidad de vida aquí en Colotlán existe actualmente un registro de 50 frases pero ninguno está totalmente regularizado una situación que merece especial atención así lo manifestó Claudia Murillo Vázquez ella es coordinadora de precios irregulares en este municipio y vamos a escucharla a continuación tenemos alrededor de 50 fraccionamientos irregulares son aquellos que nacen pues pero sin presentar un proyecto definitivo ni un plan parcial al ayuntamiento pues son alrededor de 50 lo que estamos aquí en Colotlán es la totalidad y esos 50 están irregulares estamos hablando de dos que tres que pues estamos con el fraccionamiento la palma el fraccionamiento de arboledas de San Isidro que ya están completos otros que nacieron en un primer momento como canoas de arriba o sea mucha gente ha adquirido sus escrituras pero en su totalidad con 10 personas que no tengan sus escrituras son irregulares y es que este tipo de asentamientos se presentan precisamente en áreas no aptas para el crecimiento urbano ya sea por tratarse de superficies destinadas a la preservación ecológica o bien porque son terrenos sujetos al régimen ejidal o comunal el problema aquí en Colotlán es preocupante porque el 60% de la población podría no tener las escrituras de sus viviendas así lo explicó la coordinadora de precios a quien escucharemos de nueva cuenta entonces estamos hablando de que yo casi quiero pensar que un 60% de la población no tiene escrituras de sus casas y lamentablemente o afortunadamente las gentes que en un momento tenían sus tierras como ejidatarios sus papás ya murieron y les heredan a los hijos y que hacen los hijos venden lotes pero desconocemos y si invitamos a la comunidad para informarles de estos proyectos de esta problemática a la gente no le interesa es lo triste y contados son las personas que realmente se informan en el caso específico de este municipio el problema puede tener en efecto sus orígenes de la desinformación que existe pero también en la falta de interés que muestran algunos lamentó la coordinadora la proliferación de estos terrenos es responsabilidad de quienes los comercializan pero también de las personas que los adquieren de ahí la importancia de mantener una comunicación constante con las autoridades y asesorarse antes de vender o comprar un terreno es la recomendación que hace la funcionaria municipal ante una situación pues preocupante precisamente aquí en Colotlán este es el reporte muchas gracias Guadalupe Arceo y un saludo por supuesto a nuestra audiencia en el municipio de Colotlán que nos escucha a través de Radio Universidad de Guadalajara gracias Guadalupe muy buenas tardes buenas tardes hoy le estamos preguntando a través de nuestras cuentas institucionales su opinión en torno al trabajo que ha hecho el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval durante estos tres años de administración al frente del gobierno de Jalisco estamos recibiendo ya varios comentarios de parte de nuestra audiencia Héctor Ortiz nos dice para ser priista en general el gobierno estatal de Jalisco hace bien su trabajo Humberto González nos comenta considero que la información se ha manejado de manera muy hermética para los ciudadanos incluso las mismas autoridades estamos recibiendo también opiniones de parte de nuestra audiencia en otros temas que hemos venido abordando a lo largo de esta segunda emisión de señal informativa y por ejemplo Adolfo Lázaro Nava nos dice a los de Guadalajara es decir a los habitantes de Guadalajara se les dice tapatíos no veo por qué tendrían que buscar otro gentilicio al de la Ciudad de México diferente al de Feño esto porque le comentábamos que hemos dicho hoy adiós al Distrito Federal y le hemos dado la bienvenida a la Ciudad de México como el Estado número 32 de la República desaparece el nombre del Distrito Federal con todo lo que ello implica y desde ahora pues se llama Ciudad de México muchos se preguntan si también el gentilicio debería de cambiar Adolfo Lázaro Nava opina que no que se les debería de seguir llamando de Feños le manifestábamos también o le informábamos también en otro tema que Reino Unido y Brasil han llevado a cabo un ejercicio interesante para tratar de pues aminorar la presencia del mosquito a Edis a Gypti que es el que transmite enfermedades como el Zika y le decíamos a usted que algunos científicos habían llevado a cabo un ejercicio para modificar genéticamente a los mosquitos y con ello debilitar su descendencia en la mayoría de los casos se logró pues disminuir hasta en un 90% la presencia de este mosquito autor anónimo a propósito de este tema nos dice la modificación genética entramos a zonas que no sabemos qué esperar a futuro ni tampoco seremos responsables dice autor anónimo gracias por supuesto por compartir con nosotros esta opinión también nos escribe Carlos Martínez y nos dice curiosamente los que apoyan estas iniciativas si tuvieron el derecho de tener madre y padre arroba pone también además el hashtag justicia Carlos Martínez se refiere a esta noticia que también hemos venido compartiendo con usted que tiene que ver con la llegada del matrimonio igualitario a Jalisco según el presidente municipal de Guadalajara desde este viernes al menos en este municipio los registros civiles de la entidad tienen ya la obligación de casar aquellas parejas del mismo sexo que así lo soliciten hay que señalar que el trámite todavía está en curso que todavía hace falta que los legisladores modifiquen los artículos y que además se publiquen en los diarios o en el diario oficial de nuestra entidad sin embargo pues no es necesario esperar a que se concrete este trámite al menos así lo han dicho algunas autoridades y hoy por lo pronto el alcalde de Guadalajara dice no importa si no se ha concluido el trámite en los registros de nuestra ciudad ya se pueden llevar a cabo estos matrimonios entre personas del mismo sexo y mire antes de irnos a la pausa y debido al interés que ha despertado en nuestra audiencia el tema del virus zika la pregunta es ¿cómo podemos protegernos? ¿cómo podemos ayudar para que este mosquito no nos contagie? pues entre otras cosas y me parece que la medida más sencilla es aplicar repelente el primer consejo que dan los expertos es evitar la picadura del mosquito transmisor los centros para el control y prevención de enfermedades en Estados Unidos recomiendan cubrir la piel expuesta con repelentes que tengan ingredientes aprobados como NN conocido también como DDT o picaridina así que bueno por lo pronto ahí tiene esa recomendación otra recomendación es usar mangas largas ¿no? este algunos institutos especializados concuerdan en este consejo de usar manga larga y pantalones largos la ropa de más debe ser lo suficientemente gruesa para evitar que los mosquitos piquen a través de ella mencionar también que pues se puede crear una casa a prueba de mosquitos siempre que sea posible deben crearse barreras físicas que impidan el contacto con el mosquito mediante puertas cerradas ventanas selladas o los famosos mosquiteros que además son súper efectivos durante la noche una red mosquitero sobre la cama provee protección adicional también se debe tener cuidado con las macetas si bien es importante evitar el ingreso del mosquito al hogar es aún más crucial evitar que se reproduzca y sus creaderos por excelencia son los depósitos de agua estancada esto lo hemos dicho también hasta el cansancio evitar acumular cacharros evitar acumular agua incluso limpia en nuestra vivienda otra medida es cerrar herméticamente la basura hay que tener mucho cuidado con los desperdicios los depósitos de residuos y basureros también pueden convertirse en criaderos de este mosquito y mire una medida más mientras los gobiernos buscan combatir el problema a gran escala los individuos también pueden usar en sus hogares dispositivos especiales contra el insecto transmisor hay muchos tipos diferentes y no todos están disponibles en algunos países pero por ejemplo un aparato imita el cuerpo humano emitiendo dióxido de carbón y calor para engañar y atraer a los insectos otro dispositivo es rociar el insecticida con duchas o atomizadores similares a los que se usan para regar el césped evitar viajar es otra medida que usted puede tomar y por supuesto ante los primeros síntomas acudir inmediatamente al médico tiempo ya de hacer una muy breve pausa regresamos a esta segunda emisión de señal informativa estás viendo señal informativa en misión vespertina en contraste series dan aventura te invita a pasar todo un día en el zoológico guadalajara acompáñala en sus labores diarias en las que tiene que convivir con feroces animales temidas criaturas y adorables especies del mundo animal te sorprenderás al conocer a las personas que se encargan de cuidar alimentar y en ocasiones curar a estos peculiares habitantes desde el zoológico en la señal de todos bailar a pantalla festival internacional de danza y medios electrónicos exposiciones talleres performance música video danza del 15 al 20 de febrero más información crisoldance.com crisoldance canal 44 radio de g cultura de g invitan hablemos de jalisco de lo que hacemos para cuidar el planeta hoy somos parte del esfuerzo global para reducir la contaminación proteger el medio ambiente y hacer de la tierra un lugar lleno de vida juntos asumimos la responsabilidad de cuidar el futuro de todos hoy jalisco es líder gracias a tu talento esfuerzo y el trabajo de todos tercer informe aristóteles andoval encontraste cultura de rincón en rincón por toda iberoamérica entre lugares emblemáticos y la modernidad de las grandes metrópolis noticiero nsi demuestra lo último en el que hacer cultural un boleto todo acceso a lo mejor de las distintas manifestaciones artísticas que se generan en cada región porque hablar de cultura siempre es una buena noticia noticiero nsi en la señal de todos encontraste canal cuarenta y cuatro la señal de todos señal tiempo qué tal amigos de jalisco y de los ángeles pues continúa el frío en buena parte del territorio nacional mientras tanto ya el sistema frontal el frente frío cruzó el golfo de méxico se encuentra ya en aguas del caribe y eso trae humedad todavía a nuestra región pero las temperaturas hoy ya no estuvieron tan extremadamente bajas como el día de ayer en que había combinación con mucho viento y eso hizo que se sentía más frío del que marcaba el termómetro estaban marcando entre 6 y 7 grados sin embargo la sensación térmica aquí en la zona metropolitana era de 5 grados en general esas condiciones del tiempo de que la temperatura crecerá lentamente un poquito más durante el fin de semana es lo que vamos a estar viendo vamos a ver qué tenemos en la imagen del satélite aquí podemos ver cómo la región norte del país todavía sigue con una masa de aire seco y frío bastante fuerte temperaturas bajo cero en muchos puntos del territorio de la zona norte del país y mientras tanto aquí nosotros lo que estamos viendo es entrada de humedad del pacífico esta entrada de humedad del pacífico va a persistir durante el día de hoy también el día de mañana puede crear una combinación de nubes y sol aquí en nuestra zona nuestro estado de Jalisco y además de eso puede ocurrir alguna que otra lluvia ligera sobre todo en las partes montañosas vamos a ver cómo amaneció hoy en la zona metropolitana de Guadalajara fíjense que hermosa postal voy a salirme de la pantalla para que ustedes la puedan apreciar mejor ahí se puede ver el cielo como dicen en el algor popular un cielo aborregado en buena parte de la zona metropolitana cubriendo algunos sectores y esa es la postal que les puedo mostrar el día de hoy de lo hermoso que se veía prácticamente en el momento que amanecía aquí en la zona metropolitana de Guadalajara pero veamos a continuación cómo se va a comportar el tiempo hoy en la zona metropolitana 24-25 grados por la tarde 8-9 grados en el amanecer de mañana con combinación de nubes y sol Lagos de Monero con 24 y 7 en lo que respecta a Colotrán 26 la tarde 6 en el amanecer de mañana y para Ciudad Guzmán 25 por la tarde 7 mañana amaneciendo en Puerto Vallarta también combinación de nubes y sol 27 por la tarde 16 en el amanecer y para Los Ángeles la temperatura alrededor de 73 grados Fahrenheit la tarde de hoy 52 mañana temprano y va a sufrir un decrecimiento de la temperatura en Los Ángeles durante el fin de semana y aquí en la zona metropolitana poco va a ser el cambio 24-25 grados la temperatura por la tarde alrededor de los 9-10 grados en el amanecer durante el fin de semana y en Los Ángeles como les decía la temperatura va a la baja 66 mañana sábado el domingo esperan lluvias allá se esperan lluvias en Los Ángeles prácticamente en todo el estado de California y 63 el lunes 55 mañana en el amanecer 43-40 grados o sea que la temperatura desciende drásticamente allá en Los Ángeles y sus alrededores durante el fin de semana ese es el tiempo continúa con nosotros aquí en La Señal de Todos El cielo aborregado nuestros abuelos decían que cuando había cielo aborregado era un indicio clarísimo de bajas muy bajas temperaturas para la ciudad así que bueno pues ahí está también confirmado que estos días hemos tenido temperaturas digamos que estamos acostumbrados pero en cierta época y me parece que ya acercándonos a febrero pues estas temperaturas son hasta cierto punto atípicas ¿sabe quién estuvo de visita en nuestra ciudad y lo cual nos da muchísimo orgullo? Isaac Hernández este joven bailarín tapatío inició evidentemente su carrera en esta ciudad y ha alcanzado los escenarios internacionales más importantes tanto que ha llegado a ser pues el primer bailarín de ballet también altamente reconocidos a nivel internacional estuvo en nuestra ciudad para presentar el espectáculo titulado Despertares lo mejor del mundo en un mismo escenario bajo este lema se presenta el espectáculo dancístico Despertares bajo la dirección del máximo exponente de la danza clásica en México el artista tapatío Isaac Hernández que con esto marca su regreso a la ciudad que lo vio nacer la destacada actuación de Isaac Hernández lo ha llevado a formar parte de las mejores compañías de danza a nivel internacional actualmente es el bailarín principal del ballet nacional inglés y es considerado como mejor bailarín emergente 2015 en el mundo aunque menciona que si bien los logros personales son importantes para él tiene más valor compartir el gusto por la cultura en los distintos escenarios en los que se presenta el hecho de que el auditorio nacional el auditorio Telmex escenarios que son reconocidos internacionalmente como los mejores en Latinoamérica abran las puertas a un espectáculo como este pues es la base y es la plataforma principal que necesitamos nosotros para llegar a un público masivo y que la cultura empiece a formar parte del desarrollo de las personas de los jóvenes que se cree la costumbre de acercarte al teatro Despertares reúne a grandes exponentes del ballet y la danza moderna pertenecientes a compañías como el ballet nacional inglés la ópera de París el ballet de Nueva York San Francisco y Washington así como el ballet nacional de Bucarest por lo que este espectáculo es también una oportunidad para descubrir los grandes tesoros de la música clásica así lo explica Isaac Hernández gracias al posicionamiento que hemos logrado de Despertares contamos con la confianza de los directores de nuestros estándares como productores y nos dan por ejemplo este año la posibilidad de traer una pieza emblemática por ejemplo del ballet de San Francisco que normalmente no se vería en un programa mixto como el de nosotros entonces todo esto se debió a la buena reputación a la confianza que hemos generado Isaac platica que alrededor del mundo lo han etiquetado con distintas nacionalidades lo cual le llena de pena pues aunque tiene 16 años sin presentarse en Guadalajara asegura que no hay nada más importante para él que sus raíces es por esto que la presentación de Despertares en el Auditorio Telmex el próximo 30 de julio es un espectáculo imperdible para el público tapatío con imágenes de Eduardo Fierro señala informativa Alicia Presa Enhorabuena por este bailarín mexicano y por supuesto un orgullo que ponga pues a nuestro país en la primera plana en el ámbito del ballet internacional muchos recordamos a este jovencito cuando apenas iniciaba su carrera acá en nuestra ciudad y verlo llegar a estos niveles pero realmente es bastante gratificante así que enhorabuena por Isaac Hernández y este espectáculo titulado Despertares estamos a punto de despedirnos no sin antes invitarle y si me lo permite a que nos acompañe esta noche al programa Perspectivas en punto de las 9 de la noche a través de la señal de todos canal 44 Enrique Toussaint y una servidora charlaremos con el ingeniero Enrique Dow como usted sabe los viernes los dedicamos alguna personalidad del ámbito local particularmente en el ámbito de la política el ingeniero Enrique Dow militante periodista funcionario de muchos años también evidentemente con un pasado marcado por las explosiones del 22 de abril va a ser sin duda alguna una charla interesante y además pues no solamente conoceremos el aspecto de su trayectoria política laboral sino también al Enrique Dow más íntimo más cercano más en su ámbito de persona así que lo queremos invitar para que nos acompañe en punto de las 9 de la noche y también antes de despedirlo despedirnos comentarle que los ingresos petroleros de México cayeron en 32.9% en 2015 respecto al año previo según un reporte que en estos momentos está difundiendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado invitaciones para que nos acompañe el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde y por supuesto también unos segundos para desearle que tenga un excelente fin de semana ¡Gracias!